¡Suscríbete al canal! 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 El trabajo que estamos haciendo hoy es de coordinación, agilidad, atención. Entonces, con estas actividades vemos que estamos disfrutando, pues que están integrados todos los compañeros a esta hora. Y con esta actividad de la bomba, bien pueda siga. Con esta actividad, bien pueda siga, sí señora. Ahí va Doña Judi, como siempre, con todas sus manualidades al orden del día. Profe, con estas actividades, obviamente ellos los están haciendo los compañeros, pero ¿cómo en casa nosotros podemos vincular a toda la familia para que obviamente no solamente garanticemos que la persona mayor esté en actividad, sino que también sea algo donde podemos vincular a los otros miembros? No, mira, por ejemplo, los materiales. Es muy fácil, una bomba se consigue fácilmente. Con los adultos, con las personas mayores, entonces es muy bueno, por ejemplo, trabajar con esta bomba porque es algo que no pesa mucho y se consigue fácilmente. Entonces, por ejemplo, este tipo de actividades, tirándolas para arriba, para un lado, para el otro, donde ellos puedan tener ese trabajo de coordinación, que es muy importante a la hora de ellos desplazarse, para que tengan una buena lateralidad y todo este tipo de asuntos, para que ellos tengan un trabajo, pues como se le fue. No, pero se le fue no, porque ¿sabe yo qué le voy a decir? Que yo siento que es una actividad que no solamente sirve, profe, para practicar y para implementar movimientos en la parte física, sino también lo cognitivo, porque hay que estar muy atentos a todas esas indicaciones que usted va dando. Hay que estar atentos, ágiles, entonces a ellos les gusta mucho y se divierten. Bueno, listo, entonces, ¿qué va a jugar? Venga, profe, le recibo la areta. ¿Cómo vamos acá con esa actividad? Miren, mientras que ellos ahí la van realizando, yo me voy a ir sumando para que de verdad a esta hora nos animemos y nos motivemos a hacer actividad para tener un envejecimiento más activo, pues sí, vamos a mandarlos a una nota que hemos preparado también para conocer a esos personajes maravillosos. Una maestra de kinder por muchísimos años que ha decidido retirarse y que ahora se dedica a coleccionar cosas. Ahí están en actividades, anímesen ustedes también. El Museo de los Recuerdos es un tesoro escondido en el barrio Andalucía. Apenas se ingresa a la casa de Luzmer y Arroyave, la vivienda se abre como una caja de Pandora para revelar miles de momentos memorables. Por eso, visitar este lugar es una experiencia de horas acompañado por su anfitriona. La profe, como le dicen a Luzmeri, quien dedicó la mitad de su vida a ser profesora de preescolar, tiene una colección temática de artículos de prensa de las últimas cinco décadas. Conserva más de mil discos de acetato, unos 900 libros de literatura universal, cerca de 400 carros miniatura de colección y ha llenado cinco cuadernos de autógrafos pedidos a artistas, deportistas, políticos y dirigentes. Todo el que llega se siente bien, porque comparten conmigo y me felicitan, se alegran conmigo de lo que tengo. A sus 73 años, Luzmeri sigue engrosando su colección. Por eso, dos veces a la semana saca el tiempo para recortar los diarios y armar sus cuadernos temáticos. Lo que más le gusta es seleccionar los artículos y fotos deportivas. Así le regresa la vida a los periódicos viejos. También hay cientos de llaveros, juguetes, lapiceros, gorras y fotos con famosos, entre ellas las de su ídolo, el arquero René Guita. Yo me siento muy orgullosa, porque en mí ven como un modelo, como alguien a seguir, alguien que se sale como un poquito de lo tradicional y ellos se sienten contentos de venir y de que yo tenga esas cosas, de que me puedan mostrar como un ejemplo. Sí, yo soy como algo que los impulsa a ellos también. Yo les digo, empiecen a hacer también lo que les guste. Uno de los orgullos más grandes de Luz Meri es poder mostrar su colección a los niños del barrio. Ella se pone muy feliz cuando la visitan estudiantes para completar alguna tarea y recibir su recomendación. Para ella, atender visitantes en su museo es confirmar que su pasatiempo vale la pena. Es también saber que con ella no se cumple el dicho de que no hay nada más viejo que un periódico de ayer. Estás viendo Entendiendo Mi Abue. Entendiendo Mi Abue. Hoy en este lunes, hablando de un envejecimiento activo, porque queremos que ustedes, por supuesto, estén muy saludables. Ya veían en el inicio del programa, pero si usted apenas está llegando, ya le vamos a contar que estamos tratando. Hablamos del tema físico y también del tema cognitivo. Estamos con Mónica, justamente, que es la aficio aquí de la colonia Beléncito. Y bueno, Mónica, ya con nuestro modelo Juan, a quien le damos los buenos días, pues vamos a hablar de esas actividades, Mónica, que seguramente quienes nos ven a esta hora en casa también las pueden realizar. Bueno, la invitación principal es que en esta época de pandemia y que estamos guardaditos todos en casa, nos mantengamos siempre activos con ejercicios sencillos que todos pueden hacer desde casa, así como nos puede mostrar Juan. En este ejercicio estamos trabajando la movilidad del codo, la movilidad del hombro y lo podemos hacer en 10 repeticiones. En este segundo ejercicio trabajamos la parte de la espalda, trabajamos hombro y lo podemos hacer también en 10 repeticiones. Mónica, ahí voy a hablar yo un poquito para que los televidentes en casa sepan que con elementos tan sencillos como una pelota y una silla los podemos hacer. Además de hacer ejercicios, quiero preguntar, ¿los pueden hacer cualquier persona? Sí, todas las personas mayores pueden hacer actividad física, son ejercicios motrices de baja complejidad y el objetivo principal es mantener las extremidades superiores, el movimiento. Perfecto, ahí sigue don Juan, ¿qué estamos trabajando ahí, Mónica? Ahí estamos trabajando pectorales y nuevamente la movilidad de los miembros superiores. Juan, hagamos un ejercicio para miembros inferiores, por favor. Nos podemos apoyar de una silla para no perder el equilibrio o hacerlo en posición sedente y trabajar un poquito la fuerza muscular de la cadera y la rodilla. Es como haciéndole fuerza al balón, ¿cierto? Es presionando el balón. ¿Cuánto se recomienda, Mónica, que debemos de hacer y con qué frecuencia actividad física? Bueno, la idea de hacer actividad física es hacerla todos los días, siquiera cinco veces a la semana y realizarla durante 30 minutos. Y caminaditas que pueden ser por el corredor de las casas también, que sirva como un poquito de cardio. Podemos caminar, que sirva como de calentamiento y complementar con estos ejercicios. Bueno, mientras que vemos allá, Juan, hacer las actividades, Mónica, una conclusión a esta hora para nuestros televidentes, para los de Entendiendo a Mi Agüe, para que se animen a hacer estos ejercicios que se ven que están fáciles de realizar por cualquier persona, pero con la idea de siempre estar en movimiento. Listo, no, la invitación nuevamente es a estar siempre muy activos, son ejercicios fáciles, todos los podemos hacer en casa, muy importante mantenerse activo, alimentación equilibrada y buena hidratación. Pues a Mónica y a nuestro modelo, Juan, muchas gracias, gracias por este espacio. Y antes de irnos a ver una nota que les tenemos que mostrar de un superahue, yo me les voy a meter por acá porque si hay que ejercitar esa parte física que la hacíamos con Mónica, la fisioterapeuta, pues también hay que hablar de esa parte cognitiva, de esa parte que ayuda a ejercitar el cerebro. Sandra, nos volvemos a encontrar esta vez con una de las usuarias de la colonia Belencito, a quien le damos los buenos días. Y bueno, estas actividades y lo que vemos también para que podamos realizar en casa, además con elementos que podríamos encontrar fácilmente. Claro, son elementos que muy seguramente tenemos en casa para el manejo del tiempo libre. Entonces, el día de hoy pues tenemos elementos muy básicos, ¿cierto? Como actividades donde se trabajan todas esas partes lógicas, matemáticas. Yo me quiero sentar a jugar, Sandra, porque yo también la voy a invitar. Claro que sí, le voy a invitar, ¿qué vamos a hacer? Cuente a ver. Claro que sí, bueno, y aquí tenemos esas actividades que es para estimular esa parte cognitiva. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos trabajar por medio de colores o por medio de figuras. Entonces, Gloria, vamos a identificar todos los colores amarillos y los vamos a sacar a un lado. Sandra, esos ejercicios que se ven relativamente sencillos, que sea la agrupación por colores, ¿cierto? O por figuras, como lo decías, ¿qué garantiza que podamos trabajar con las personas mayores? Que de pronto incluso se puede llegar a ese momento donde pronto no tengan facilidad para recordar un color o puedan encontrar como asimilar una figura con otra. Sí, exactamente, trabajamos la parte de atención, ¿cierto? Cuando damos esa instrucción, la parte de memoria, cuando recordamos todos esos colores y también de concentración para poder realizar la actividad. O sea, que todo está conjunto en una sola actividad que puede ser un juego. Gloria ya está diciendo que siente que le ha ayudado mucho, ¿para qué? Para la memoria, eso es muy bueno para la memoria, porque muchas veces uno se lo vea las cosas, en cambio uno se entiende, entonces ahí mismo uno se acuerda, la costa está rota, entonces se mantiene activo. Sandra, eso... Claro, yo ahorita la vi bailando cuando los viejos estaban interpretando, dame tu mujer, José, ella estaba acá en Pura Actitud de Lunes, prendiendo su actividad física. Sandra, me llamó mucho la atención lo que decía Gloria y lo quería mencionar, ¿con qué frecuencia debemos hacer estas actividades para mantener la mente todo el tiempo ocupada y no estar pensando en cosas que de pronto no debamos de pensar? Sí, pero sí que mantengamos la actividad del cerebro todo el tiempo, en constante actividad. Una actividad de este tipo la podemos hacer diaria, ¿cierto? La podemos incluir en la rutina, tanto como esa actividad física, esa actividad cognitiva. La podemos cronometrar o tenerla en cuenta durante el día y es muy bueno porque estamos trabajando toda esa parte cognitiva que también es importante. Terminar, sí, no sé si sea una pregunta, pero ¿esa actividad se recomienda a primeras horas de la mañana o no importa la hora? Digamos, no sé si de pronto en la mañana el cerebro esté más activo y de pronto sea más recomendable en la tarde o no hay hora para eso. No, no tenemos un horario como tal, ¿cierto? Lo podemos hacer a cualquier hora del día. Bueno, Sandra, ahora sí para terminar esa invitación que le hacemos a nuestros televidentes para que se animen a hacer estos juegos que son sencillos, chéveres, porque nos ayudan a compartir en familia y por ahí derecha estamos trabajándole también al cerebro. Actividades que podamos hacer en casa, todo lo que es la lotería, la sopa de letras, actividades musicales, actividades que nos enfoquen o nos lleven al recuerdo. Todo esto con la implementación de la utilización del tiempo libre y también actividades de creación, ¿cierto? Esas actividades donde ellos puedan crear, ya sea con plastilina, ya sea con diferentes materiales que tengamos en casa, porque muchas de nuestras personas mayores tienen muchas habilidades residuales y eso hay que seguirlo conservando. Pues entonces vamos a conservarlo y vamos a activarlo hoy con este tema de lunes hablando del envejecimiento activo y pues mientras que nosotros nos jugamos una partidita aquí con Gloria y veamos que sea hora de desinfectarnos también, pues vamos a ver unos de esos super aguas que llegan a la pantalla de Telemedellín hoy aquí en Entendiendo Mi Agua. Mi nombre es Valentina y mi abuelita se llama Inés. Mi abuela es la abuela más súper especial y más valiosa porque ha sido un pilar fundamental para mi vida, para formarme, para lo que soy en este momento. Es la abuelita que siempre está para mí, la que siempre me ha cuidado, la que siempre está dispuesta a darme un consejo, la que sus regaños son valiosos también porque hacen parte de lo que soy en este momento. Por eso mi abuelita es la abuelita más súper especial de este mundo. A estos abuelitos de nosotros son lo máximo, a todos ustedes en casa un abrazo abuelito, los queremos muchísimo, a nuestras personas mayores también. Y Mauro, este programa de hoy para el envejecimiento activo, ¿qué vas a hacer para implementar esa actividad sobre todo el cerebro y la física? ¿Qué te quedó el día de hoy? Compartir mucho con la gente, recibir todo lo de la gente, todo lo que nos dé la gente para aplicarlo a esa parte. Que dirán en casa que nosotros nunca vamos a hablar a Claudia y a Gabriel, que nosotros nunca los dejamos hablar. Pero es que mentiras, ellos ya me dijeron que eso me dijeron ellos, que les iba mejor cantando. Así que gracias por habernos acompañado hoy también con esa música deliciosa, que disfrutamos muchísimo. Y ustedes son los encargados del cierre, oyen Entendiendo a mi Abue. Así que adelante. Muchas gracias. Vamos con una canción fina estampa. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia. Y la cucurí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero. Y en tu andalanda reluce la sed al andalán. Te llevaste a los sabanes y a los patios encantados. No sonriera más hermoso ni más luciera, caballero.